Voy a saludar al Intendente Municipal de General Paz, Juan Manuel Álvarez, ya lo tenemos en imagen. Nos atiende en medio de su agenda ajetreada del día de hoy. Sabemos que ha estado reunido con algunos ministros en la provincia, tiene una agenda bravísima todo el día. Pero bueno, hizo un lugarcito y desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires nos saluda. Hola Juan, Rubén te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día Rubén, ¿cómo estás vos? Un saludo para vos. Un enorme hilo, pero ¿cómo andas? Estamos tratando de ajustar el nivel para ver si te sacamos un poquito más fuerte, con más ganancia. Bueno, ayudanos un poquito. Bueno Juan, siempre que hablamos con vos, desde toda tu vida te cuesta hablar de las obras, de los convenios hasta que no estén firmados y sellados, de las obras hasta que no estén avanzadas o concretadas. Bueno, esta vez te llamo para que hables ya de una obra que no solo está firmada, terminada, avanzada, sino adjudicada y todo. ¿Qué siente un intendente después de estar a punto este domingo de entregarle a cada uno de sus titulares la llave de 124 casas en rancho? Bueno, primero voy a hacer una corrección ahí, te agradezco, digamos, el llamado. El domingo lo que vamos a estar haciendo, si Dios quiere, es el sorteo de las viviendas. Por eso te he ido y le vas a llevar. No, y la llave se entrega posteriormente en el acto de entrega, cuando será uno o dos semanas después que venga gobernado. Mañana, el domingo lo que vamos a estar haciendo es que cada adjudicatario va a saber. Ah, bueno, está bien, está bien, déjame pensar en voz alta, vos me hacés la corrección y me obligás a decir. Parece la despedida, escúchame, tienen derecho a hacerlo, pero parece la despedida de los chalchaleros. Está bien, está bien, métale. Quería olvidar eso, como diciendo, cierra todo el domingo, te quería salvar de eso, pero vos me decís que no, después va a haber otro acto más. No, el acto de entrega de mañana, el domingo se hace el sorteo, como se hace habitualmente. Habitualmente hacemos el sorteo, porque aparte le damos tiempo a todos los adjudicatarios para hacer los trámites de la cooperativa, bajar a la luz del medidor y después hacer la entrega de la llave. Está bien. Por otro lado, la verdad que se siente, volviendo a la pregunta tuya, una gran alegría y un gran compromiso o responsabilidad, por otro lado. O sea, yo tengo esa cuestión de, pero que es inerte a mí, que es la gran alegría por cumplir el sueño de la casa propia, 124 familias en nuestro distrito y ya para mí es un compromiso el trabajo de seguir trabajando para poder seguir cumpliendo el sueño para tantas familias que todavía aún siguen esperando poder cumplir ese sueño. Entonces, te diría que en estos últimos días paso mayor parte del tiempo trabajando en continuar los barrios que tenemos en ejecución y en ver cómo arrancamos nuevos barrios, pensando en esas familias que todavía siguen esperando poder cumplir ese sueño. Pero no deja de ser una enorme alegría seguramente el domingo y el día que entregamos la llave de que es 124 familias, 262 chicos van a tener su techo propio. Nada más ni nada menos que 262 chicos. Ayer, Juan, al terminar el programa me encontré con un concejal de la oposición y en la vereda con el doctor Luis Lamarque y créeme que lo sentí y lo noté emocionado y no tuvo ningún empacho en decirme, me emocionó la última sesión del consejo y me emocionaron las palabras de la Presidenta Ana Clara Álvarez. Dice, uno no puede menos que emocionarse ante estos hechos desde el humilde lugar que uno le toque como concejal. Digo, hay cosas que trascienden las diferencias políticas o las ubicaciones partidarias, porque, bueno, vos lo conocés a Luis y sabés que no es de sobreactuar. Con esto además estábamos solos charlando en la vereda. Me dijo, me emocionó Rubén, es una cuestión. Y eso que yo lo bromeé y le dije, vos sos otro de los culpables de regalarle casa. Ah, sí, sí, por supuesto. Dice, pero bueno, si ese es el costo que hay que pagar porque tanta gente se beneficie, ojalá el intendente pueda seguir haciéndolo y nosotros pagando el costo, me dijo. La verdad que sí, vos sabés también, tenés muchos años en esto, para nosotros, para mí, en lo personal, seguramente el domingo y el día que sea el acto de entrega de llave, también va a ser un día, en lo personal, muy emotivo, porque uno, como en toda etapa o en su vida, a veces hace como cierre, ¿no?, y reflexiona y, como vos bien decías, yo no, por ahí no anuncio cuando firman los convenios, pero bueno, estamos cerrando una etapa con la entrega de esta vivienda, una etapa que arrancó ya por el año 2014 y en estos 10 años, nada, han pasado muchas cuestiones, muchos insabores, muchas alegrías, muchas tristezas, muchos enojos, muchas broncas, mucho trabajo, para poder llegar al día que vamos a estar llegando en el transcurso de este mes, entonces, en lo personal y en lo del equipo que me acompaña y que nos acompaña, o le acompañaba a querido Vasco en aquel momento, no va a ser también un día más en términos personales, además de lo que representa la emoción de poder solucionar, yo digo ahí también, quiero aclarar a veces, que uno no le regala nada a nadie, simplemente le vamos a dar la posibilidad a 124 familias de que accedan a través del pago de una cuota a algo que cada día es más difícil de que puedan acceder a un terreno y después construirse su casa, que te deberán pagar durante 250 meses, pero poder dar la posibilidad esa de pagar lo suyo, y como muchas de las familias que vos vas y hablás, ya no te hablan en términos, digo, vos sos padre, yo también, ya no te lo dicen por mí, te dicen, es una tranquilidad porque sé que si me pasa cualquier cosa, mis hijos tendrán un lugar donde meterse y que no quedaran en la calle, que es la preocupación siempre de todo padre, ¿no? Sus hijos. Juan, que no sea esto que te voy a preguntar el eje de la entrevista, pero que no falte en la entrevista, porque si no estaríamos también faltando, escondiendo alguna cosa. En la sesión anterior del Consejo Deliberante, cuando se abordó esta cuestión, casualmente justo un concejal, que creo que fue la única sesión que participó, porque había asumido interinamente, tuvo durísimos términos para con la demora, que toda obra, no conozco una obra en la Argentina que no tenga alguna demora, algún tropiezo, sobre todo en una Argentina con una economía, con unos vaivenes que tiene la economía argentina siempre, siempre, desde hace muchísimos años, pero se metió en una cuestión judicial y hasta en algún momento dijo que la causa de la demora de esta obra había tenido que ver con una causa judicial en la que, textualmente dijo, en la que estuvo imputado o está imputado el actual intendente. Yo me encargué ya de decir que conozco muy bien la causa, vos sabés que la conozco, la seguí, la causa, nunca se escondió, nunca se legó nada informativamente, la conozco periodísticamente, personalmente y como ciudadano de este pueblo. Pero quiero que lo contestes vos. No, a ver, es verdad lo que vos decís, de la exposición que hizo ese concejal, la verdad que más allá de los términos duros que uno puede tener, de incidencia en términos políticos o de percepción o de políticas de Estado, la verdad que los conceptos que les estuvo no solamente eran narrados, sino que eran falaces o mentirosos, como mínimo. Después se quedará por dilucidar si fueron mentirosos por error en la información que tenía él o fueron mentirosos a propósito, que lo tendrá que determinar él. La realidad es que esa causa judicial que todo el mundo sabía y todo el pueblo sabía, digamos, y que llevó un tiempo, casi, te diría, cinco años si no me equivoco, nada tuvieron que ver con la demora en la ejecución de esas viviendas porque así estaba determinado quienes tuvieron acceso a la causa, los abogados que intervinieron, en ningún momento hubo un impas y de última también lo debería saber el concejal a través de las rendiciones de fondos sucesivas que nunca durante el 2015 al 2019 se transfirieron fondos para poder ejecutar ese programa que había arrancado a principios del 2015 y nada tenía que ver con la causa judicial. Por otro lado, respecto a lo que vos mencionás sobre términos personales de la imputación, el pasado viernes he enviado una carta documento invitándolo a que se retracte de manera pública esas cuestiones y no llevar de adelante las acciones judiciales que correspondan porque me parece que puede haber sido un error. Pará, 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 todos estamos sujetos a un error. Ahora, asumís una sesión como concejal, una sola, con un tema específico, no es que se armó un debate sobre temas que se fueron derivando de uno al otro y en el debate y el calor del debate podés decir una inexactitud. No, además, casi con una permisidad que no me parece muy saludable, pero que por allí la Presidente lo hizo por considerarse un concejal que asumía ese día, todo lo que dijo lo leyó. No sé si vos tuviste posibilidad de verlo. Sí, sí, lo vi. Sí, sí, lo leyó, pero por eso. Se llevó escrito. Por ahí. Y en ese escrito te imputa, te has imputado a vos en una causa judicial. Digo, es demasiado para un error. No, por eso digo, por ahí la información que él manejaba, que le acercaron, que escribió, estaba equivocada, por eso he enviado la misiva judicial a los efectos de que aclare que ha sido un error y pede a la disculpa del caso correspondiente. Básicamente, en función de eso accionar, veremos si fue un error o fue una malintención, en cuyo caso se delinean las cuestiones judiciales que corresponden, porque me parece que hay límites que no se pueden tolerar. Mirá que llevo 16 años o 17 en la función pública y es la primera carta de documento que tengo que mandar en mi 16 años en la función pública. Me adelantaste la respuesta. Te iba a preguntar si era la primera vez que te pasaba esto. Por sí o por no, para que quede claro. Pero, ¿en alguna línea de todo el proceso, de toda la causa, estuviste imputado? No. Bueno, yo sabés que lo sabía, pero quería que lo dijera. Juan, ¿qué se viene ahora en materia de viviendas? En materia de viviendas, puntualmente, el objetivo ahora es terminar y entregar, te diría que, como objetivo de acá a junio del año que viene, las 124 viviendas que tenemos en construcción con la provincia, y 5 en la Pinarica, 68 en Loma Verde, 21 en la zona de las 4 de la ciudad. ¿En Loma Verde, perdóname? 68 en Loma Verde, sí. Cantidad tremenda para Loma Verde. 68 en Loma Verde, 21 en la zona de las 4 esquinas, digamos, se ubica, y 17 en la quinta, digamos, a Lázaro, y sobre la 20. La idea es poder terminar. De hecho, venimos trabajando ya hace un tiempito en los fondos de la infraestructura, no solamente en la construcción de viviendas, sino en lo que requiere después la infraestructura para poder entregar las viviendas como queremos nosotros, mínimamente, con los servicios de agua, cluaca y red eléctrica del umbrado público funcionando, que no están dentro del fondeo de la construcción de viviendas. Así que estamos trabajando en eso. Y, por otro lado, lograrlo... Ahí tenemos un par de convenios firmados con privados que tenemos que trabajar para poder firmar nuevos convenios con provincia, a ver si podemos comenzar nuevos barrios de vivienda. Hay un tema que vengo trabajando, esperamos de trabajar lo antes posible, que es la construcción de 12 departamentos con destino a adultos mayores solos, que es una problemática que... que estamos viendo, que existe y que el Estado en su conjunto no está abordando, que son básicamente personas de más de 60 años, que por distintas cuestiones, digo más de 60, pero conocemos casos de 65, 70 y 60 y pico, que por distintas cuestiones a lo largo de su vida no han podido hacerse su casa, hoy se encuentran solos, no son sujetos de vivienda, de las viviendas que estamos entregando porque no constituyen una unidad familiar, porque son solos, y sin embargo están pagando alquileres, lo que eso representa, con jubilaciones mínimas que están llegando hasta el 100.000 pesos. ¿Cómo sería ese plan? ¿Se le daría un departamento para que viva la persona sola hasta que fallezca durante su vida? ¿Lo utilizaría? ¿Y después quedaría en manos del Estado ese departamento para otorgárselo a otra persona? Exactamente. Sería una especie de... como el sistema que tiene, a veces el geriático, pero de departamento. Qué buena idea. Son departamentos de 38 o 40 metros cuadrados, cocina, comedor, baño completo, un dormitorio, un pequeño patio, y son enfrentados, son en un lote, son seis y seis, digamos, de cada lado, con un paseo en el medio, digamos, de los departamentos. La idea es que los titulares se hagan cargo de, obviamente, de los servicios que... Sí, sí, sí. ...que usa, con algún pequeño, tal vez, expensa, y que, mientras que ellos estén bien o vivos, lo habitan, y el día que, por distintas cuestiones, tienen que deshabitarlo, o fallecen, pasa, hay que seguir en la lista de espera, y no se transfiere la propiedad, en ningún momento, a ese titular, como sí son las viviendas, que se transfiere la titularidad, después del pago de un cuento. Y es la forma que... Me parece un excelente... Te digo más. Sí. Te adelanto. Es la primer prueba piloto en toda la provincia de Buenos Aires que se haría inicio a un rancho, porque es algo que nosotros planteamos el año pasado, en aquel momento, al ministro Simón, que fue receptivo, y desde aquí, desde el año pasado, que venimos trabajando y dándole forma a esa cuestión, sería el primer programa en toda la provincia de Buenos Aires, que llevaba adelante por el ministerio de la provincia. ¿Y tenés el lugar donde se construían esos departamentos ya? Sí, por supuesto, es un lote que está en la calle 77, estoy pensando que estoy arriba del auto 77, entre Dantas y Ramón Seijas. Es un lote de 20 metros de frente por 70 metros de lado. Pará, 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 entre Dantas y Ramón Seijas, 77, me sacaste si es para el sur o para el norte. ¿Cómo te puedo explicar? 77 es la calle que baja del barrio de Ramón Castro, el barrio Compartir, de Intertabado, cruzás Dantas, esa misma calle, antes de llegar a esa isla, es por la zona del barrio Compartir. ¿Cerca de la plaza de Rotary, por ahí? En la manzana de enfrente, digamos, al otro lado, la cuadra siguiente. Listo, listo. Es el 75. Listo, sí. Es un lote de 20 metros. Dos cuadras de desvío de tránsito pesado. Sí, te diría dos cuadras o una cuadra. Una cuadra, sí, más o menos. Perfecto. Es un lote de 20 metros de frente por 60 de largo. Brillante, brillante iniciativa, Juan, ¿eh? La verdad. La verdad es que me parece que la función de uno como intendente también es determinar o detectar las problemáticas que uno tiene en su comunidad y poder ir plantearle a la autoridad de cuál es la problemática y también ver cómo lo resolverlo. Entonces, en eso arrancamos el año pasado. La verdad es que hay dos temas que a nosotros en lo personal y a mi equipo le preocupan, que son dos segmentos de la sociedad que lo estamos abordando, que pensamos abordar este año, que tiene que ver por un lado lo de los adultos mayores que estaríamos subsanándolo por este lado y por otro lado es un tema que nos preocupa que son los solteros sin hijos, digamos, solteros, pero de 30, 30 y pico, 40 y hasta 40 y pico de años que no tienen acceso a una tierra para construirse su vivienda, entonces estamos trabajando en un proyecto para poder venderle en cuota algún terreno a esos solteros y que puedan hacerse de un pedazo de tierra para poder construir su vivienda, porque hoy tampoco serían sujetos de una vivienda social porque no constituyen una vivienda familiar. Juan, me dijiste cuántas unidades se construirían allí en este primer... 12 departamentos. ¿Cuántos? 12. 12 departamentos. Bueno, Juan... Departamentito, en la Trabaja, ¿no? Sí, 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 para ir cerrando la nota, ¿estuviste reunido con algún ministro en el día de hoy? Al menos estuviste trabajando ¿algo de eso tiene que ver con la seguridad? Mirá, dos cuestiones. Crucé mensaje con... en el viaje con el ministro de Educación, Alberto Silioni. Ajá, a propósito, está confirmado ya quién será el nuevo inspector general de Educación del distrito. Sí, el inspector distrital que va a reemplazar a Laura Maidana que se jubiló el viernes pasado. Empieza con Martín y termina con... con Panciroli. Con Panciroli. Martín Panciroli, enseguida vamos a mostrar alguna foto del nuevo inspector este... general de Educación. ¿Asumiría cuándo, Juan? Mirá, la verdad que escuché algunos mensajes recién con... hace rato con la inspectora regional, Lorena Silva, no sé si será hoy, mañana, o el lunes, la verdad no sé, porque acabo... entré en una reunión con el ministro Alonso y acabo de salir hace 10 minutos de la zona de Puente 12 hacia Capital de estar en una reunión, una larga reunión con el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso. Bueno, y en materia de seguridad, ¿qué novedades tenés? No, básicamente abordamos, firmamos un convenio de multiagencias que se llama, que básicamente nos permite tener comunicación fluida con todo el ministerio donde ellos nos van a bajar todo un software que nos va a permitir tener las lectoras patentes conectadas con toda la base de... sobre todo con los últimos dos meses de la base de datos de seguridad para que las lectoras nuestras trabajen a pleno, intercambiar información, tener una comunicación permanente con todo lo que es el monitoreo de los móviles y policiales y además el seguimiento de todos los eventos que entran a través del 911 o a través de las líneas nuestras así que por un lado de eso planteamos la posibilidad de avanzar en alguna regionalización de alguna base que puede ser de barrial de aproximación o de GPM que son de moto y además le hice extensiva la invitación para cuando se dé porque dentro de los 124 viviendas que estamos entregando en este mes nueve de ellas están destinadas a efectivos policiales de la policía de la provincia de Buenos Aires para que él participe también de ese acto porque son efectivos de la policía y además creo que ese mismo día también vamos a estar aprovechando para inaugurar la nueva sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia que va a ser trasladada en su ubicación actual que está pegada a la Comisaría en la calle Campo Mar a un lugar en la estación que hemos logrado restaurar lo que vos antes conocías como el galpón de encomiendas el galpón de encomiendas Juan me quedo con con esto del anuncio de este programa piloto del que serías en tu distrito el primer la primera experiencia para adultos adultos mayores será porque cada uno siente lo que vive en su seno y vos conocés mi núcleo familiar y sabés que tengo ahí adultos mayores que bueno por suerte tienen donde estar aunque sea complicada un poco la cosa en estos últimos días pero bueno eso lo charlaremos en privado Juan gracias por por estos minutos que tengas una buena jornada y buena cosecha bueno muchísimas gracias un saludo para vos a todo tu equipo y a toda la audiencia un abrazo grande a todos el intendente de general Juan Manuel Álvarez con importantes anuncios está con una agenda avanzada hoy un saludo para vos